Sí, estamos haciendo la entrega a todos los empleados de la planta administrativa del Consejo Deliberante, o sea, los dependientes de la Secretaría Administrativa, Parlamentaria y la parte administrativa de Presidencia. Sí, cumpliendo con las obligaciones legales que tenemos desde el Consejo Deliberante, puntualmente en este caso, haciendo la entrega de la ropa correspondiente al año 2022. Agradecer, por supuesto, a la Secretaría Administrativa, al Consejo Deliberante, a la Secretaria, a la contadora Virginia Yapur, quien de alguna manera es la responsable de todas estas contrataciones. Y cumpliendo con los empleados, que realmente quiero destacar el compromiso que tienen con el cuerpo, el permanente apoyo a los distintos concejales en la gestión de sus bancas. Así que desde ya agradecerles el trabajo diario y de alguna manera cumpliendo con nuestras obligaciones.